¡Hola! ¡Nos vemos el próximo sábado! ¡Vamos! 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 ¡Súbile! ¡Súbile! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Bien! 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 No, 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 no. Si podes subirte, subite, pero es medio complicado, Juan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Buena foca! Vamos a hacer una serie ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 arriba! ¡Bien, bien! 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 Bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien! Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!